Él es el Rey, toda la tierra cuenta su gloria Él es el Rey, desde una cruz nos dio la victoria Él es el Rey, sentado en su trono sobre todo nombre Él es el Rey, los ángeles gritan santo a su nombre Por su pasión, soporto todo el dolor Entregando su vida, toda por amor